¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, por fin os traigo el vídeo del haul de rebajas. Es un vídeo que tenía muchísimas ganas de grabar desde hace ya bastantes semanas, pero que, bueno, al final he ido cogiendo más cosillas y quería juntaroslas todas en el mismo vídeo para que no os hiciese muy coñazos o de ver bastantes vídeos relacionados. Así que, nada, como no me quiero enrollar vamos a pasar directamente a enseñaros las cosas, aunque os adelanto que hay bastantes cosillas, porque este año he encontrado bastantes cosas interesantes. Hay cosas de H&M, de Pull&Bear, de ASOS, hay cosas de Tecenis, cosas de alguna marca de deporte, así que vamos al lío que ya os digo que la cosa se va a poner interesante. Bueno, voy a comenzar enseñándoos las cosas que compré en la primera de las marcas donde pequé directamente, que fue H&M. Fue el primer sitio, como os digo, en el que fui y donde encontré cosas que estaban súper bien de precio, así que vamos a ver. Bueno, os voy a enseñar lo primero, es una brusa que me encantó, me pareció súper bonita, es esta de aquí, tiene el cuello con la parte esta como lencera, es, parece raso, aunque supongo que esto raso no será, pero es como muy fluida, no sé, me gustó un montón, además el color creo que queda muy bonito, porque este año sí que me he puesto algo moreno, aunque creo que no se apreció en la cámara. Y bueno, esta blusa costaba 14,99 euros y me costó 9. Y la verdad es que ya os digo que es una blusa fluida, muy bonita, que todavía no la he estrenado porque os la quería enseñar, aunque la que os voy a enseñar ahora sí que la he estrenado, porque no pude más, me la llevé vacaciones. Y es esta blusa de aquí, es una blusa, que la tengo al revés, os la voy a enseñar bien, ah no, la tengo bien puesta, la tengo bien puesta, bueno, es una blusa con, como podéis ver, rayitas, estas horizontales, no, perdón, verticales, que tiene el volante en la zona central, en la zona del cuello a modo de babi y la verdad es que me gustó un montón, es súper cómoda, súper ancha, esta es bastante más anchita que la otra que os he enseñado, es la talla 40 también, porque odio el ir justo en la zona del pecho estrecha y aunque por la zona de, digamos, de las mangas queda más ancha, no me importa porque creo que queda bastante bonita. Es una blusa que me gustó un montón, costaba 20 euros y me costó 9,99 así que la vi y fue un flechazo a primera vista, me encantó y es una de esas blusas que tengo claro que me la he puesto para salir y para trabajar también así que fue una buena adquisición. Luego, el chollezo de las rebajas de H&M fueron unos vaqueros que me costaron 5 euros y que son una auténtica chulada, me agacho porque lo tengo puesto aquí porque si no esto va a ser un caos. Bueno, los vaqueros en sí os voy a enseñar cerrados, son unos vaqueros muy normales pero que quedan súper bonitos puestos aunque ya os digo, tenía mi intención era enseñaros un try-on haul, o sea, ponerme las cosas y enseñaroslas pero os prometo que con el calor que está haciendo ahora mismo en Madrid me está gustando hasta hablar. Estoy chorreando, no sé si se notará en la cámara o no pero os prometo que lo estoy pasando un poco mal. Así que lo siento de verdad en próximos hauls os prometo que me voy a poner las cosas pero en este de verdad que me ha sido complicadísimo. Y bueno, es un vaquer al uso, pitillo, eso sí, a ver si os puedo subir la parte de esta de aquí, no sé qué he tirado, la parte de esta de aquí es rollo pitillo, quedan súper bonitos, son muy muy cómodos, no tenían, es de la parte divided de H&M, no tenían etiqueta y cuando fui a pagar solo por curiosidad le dije a las chicas como están en la zona de rebajas, de por hecho que esto es un día de rebajas me puedes decir el precio porque si la rebaja tampoco merece la pena pues los dejo. Y cuando la chica dominó alucinamos tanto ella como yo porque dan 5 euros así que lógicamente se tenían que venir conmigo a casa porque ya os digo que este tipo de vaquero además en esta tonalidad yo no sé vosotras pero yo desde luego me los pongo muchísimo, muchísimo, tanto para salir como para diario. Así que encantada con esta compra. Y luego por último lo que compré en H&M fueron, os lo diré, ropa interior, así que probadme que me agache. Compré ropa interior que seguro que hay gente a la que no le gusta que enseñe esas cosas pero creo que merece la pena enseñaroslo por si lo encontré si vosotros también en trabajas ahora. ¿Vale? Voy a poner aquí. Y os voy a enseñar lo primero que cogí que fueron sujetadores de estos estilo lencero ¿Vale? Estos de aquí. A ver, que se enseña uno y el otro no. Tipo lencero que quedan muy muy bonitos son súper cómodos. Cogí un pack en el que venía este blanco y otro exactamente igual en color negro. ¿Vale? Que sería este de aquí. Ya os digo, súper cómodos, quedan muy bonitos puestos y la verdad es que están fenomenal. Y el pack de los dos costaba 20 euros y me los dio por 10. Así que si los encontráis ahora creo que en H&M la ropa interior está súper súper bien y que además ahora en rebajas encontráis cosas de muy buena calidad a precios que la verdad es que merecen bastante la pena. Y luego lo último que cogí fue un pack de tres braguitas del mismo estilo de los sujetadores que son de estos mira, os voy a enseñar el que tiene la etiqueta. De estos que son rollo braguita brasileña ¿vale? De estos que son así. Muy muy chulos, también cómodos rollo de encaje y la verdad es que me gustaron un montón. Venían 5, costaban 6 euros, venían en un color en color negro, en color negro, a ver que os las enseño, al revés, en color negro, ¿vale? Y en un color rosa súper pálido que parece casi blanco pero que no es blanco, es rosita. ¿Vale? Allí costaban 12 euros y me costaron 5, sí, 5 euros. Así que no puedo dejarlos allí, yo soy, me encanta la ropa interior, es de las cosas que más me gustan y además creo que este tipo de modelo de ropa interior queda muy bonita, muy elegante, así que se tenía me recomiendo además por el precioso era imposible dejarlo. Y voy a pasar a enseñaros cositas de pool, os voy a enseñar primero las cosas que son prenda a prenda y luego los complementos, ¿vale? Comienzo, comienzo, que se me traba la lengua, enseñándoos el top que me compré en las rebajas del pool, es esta preciosidad de aquí, me encanta, me gusta mucho el rollo lencero como habéis podido ver que ya he cogido otro parecido también de H&M, queda súper bonito, solo quedaba cuando yo lo cogí y lo compré a través de la web porque tenían gastos de envío gratuitos, solo quedaba en este color que es como un teja un pelín apagado, muy muy chulo y, pero de normal estaba en blanco y en negro, mi intención era cogerlo en negro pero no estaba, vi este y se vino conmigo porque aparte de ser súper bonito se quedaba tirado de precio, se quedaba en 5 euros, creo que estaba a 12, 13 euros, pero se quedó en 5 y la verdad es que por 5 euros tenía que venirse a casa. Y luego por último de ropa me cogí unos vaqueros, yo es que soy la niña de los vaqueros, me encanta, es de mis brandas favoritas, la uso a diario, ya os digo, tanto para trabajar como para salir de fiesta o yo sé, salir con las amigas, los amigos, en fin, que me encantan. Y me cogí unos pantalones negros, necesitaba unos negros, me los cogí rollo pitillo, son estos de aquí, normales, aunque parece que tienen bolsillos, son ficticios porque no los tienen, la parte de arriba es un poco jegging, aunque son, yo os digo, son vaqueros. Y la verdad es que muy chulo, son rollo pitillo, la pierna es pitillo, son elásticos, quedan muy bonitos, me los cogí en mi talla normal, pero me da la sensación de que como suelen darse de sí, pues probablemente luego terminarán dándose de sí y quedándome un pelín grandes, pero me encantaron, creo que son súper chulos y estos estaban a, no recuerdo el precio original pero se quedaban en 9,99 y 9,99 unos vaqueros que sé que voy a darles un tute de la leche se tenían que venir conmigo a casa sí o sí. En cuanto al calzado de pool, porque he comprado bastante calzado esta temporada, he comprado cuatro pares, dos en el pool que os voy a enseñar ahora mismo y las, una de ellas ya me las, me las he puesto y os puedo hablar qué tal son y demás, son estas sandalias de aquí, a ver que os las enseño, así, estas sandalias de aquí cerradas, son muy bonitas, son muy chulas, pero tengo una especie de amor-odio con ellas porque, aparte, bueno, son de piel, pero lo que más me choca del tema de que sean de piel y por las que tengo amor-odio con ellas, es porque suelen desteñirse, o sea, a mí se me pone el pie negro con estas sandalias y es algo que no me había pasado hasta ahora con ninguna sandalia y menos con una sandalia de piel, entonces, bueno, estoy un poco, que no sé por dónde, sabéis, pero bueno, la verdad es que son muy bonitas, muy bonitas, tienen, yo sé, lo vienen enganche hasta aquí, las había en color granate y estas en negro, se me quedaron además muy bien de precio porque no sé si costaban 30 euros y se me quedaron en 9,99, no, se me quedaron en 12,99, creo que costaban 30, pero ya os digo que el tema de que se destiñan me da bastante por saco, ¿vale? y es, bueno, se tiene esta hebilla de aquí y otra de las cosas por las que se sienta amor-odio con estas sandalias en concreto es porque, aunque van cerradas así, ¿vale? ya, no sé cómo enseñaroslo, aunque van cerradas con la hebilla y demás, la verdad es que en el pie izquierdo sí que consigo que se queden ajustadas, pero en el pie derecho yo no sé que debo tener el pie amorfo o es que estas sandalias son raras, el caso es que la parte esta de aquí, aunque de primera sí se me ajusta bien, cuando empiezo a caminar un rato se me van cayendo, se me van cayendo y terminan en el talón y es algo que odio profundamente en unas sandalias porque si yo quisiese llevarlas directamente con el talón al descubierto yo no me compraría unas sandalias taradas, pero bueno, han sido un poco el chasco de estas rebajas la verdad porque tenía muchísimas ganas de que me llegase el hecho de que fuese en piel no sé, y encontrarme con que primero me tenía en el pie y luego el tema de de que se me caiga por la parte de atrás lo que es el enganche me da muchísima pena que queréis que os diga pero bueno, me las voy a poner porque para eso las he comprado me da muchísima pena si las daría alguien que tuviese el mismo pie que yo pero tengo el pie muy pequeño uso una 37 y las personas cercanas a mí no usan este pie así que las voy a usar pero ya os digo que me da mucha rabia si las encontráis y os llaman la atención miradlo bien antes de comprarlas ¿vale? para que no os pase lo mismo que a mí porque ya os digo que yo no sé si ha sido justo este parco en concreto que le pase esto o que les ha pasado a todas las que sean del mismo modelo no sabría deciros en el caso es que me llevan un chasco y luego por último en el pool me compré estos zapatos de aquí que los tengo todavía en la bolsa pero estos no los he puesto que me parecen preciosos preciosísimos yo es que ya sabéis que soy muy fan de los colores plateados y estos se quedaron en 9,99 son súper bonitos mocasines estoy deseando usarlos porque me encanta este tipo de calzado lo uso un montón sobre todo en la época de otoño primavera y así que luego cuando empiezo a hacer más frío ya voy directa a las botas pero me encanta este tipo de calzado tanto para ponérmelo para ir a trabajar aunque sé que hay gente que el plateado le chirrea un poco pero tanto para eso como para pues yo que sé cualquier fin de semana ponérmelas así que estoy súper contenta con ellas y estas han sido las compras en el pool bueno pues del pool pasamos a ASOS en ASOS compré dos cosas y estoy encantada con las dos una de esas cosas ya me las he puesto y los que me seguís a través de Instagram del Stories y demás las habréis visto porque os las enseñé han sido estas sandalias de aquí que me las he puesto ya y me da rabia enseñaros las sucias pero bueno os las voy a enseñar de todas todas a ver que las coloque yo bien las tengo que limpiar perdonadme pero es que las tenía que enseñar porque son preciosas son unas sandalias plateadas ya sabéis que os lo he dicho antes soy la loca del color plateado me encanta creo que queda muy bonito le da un toque bastante elegante a cualquier cosa y son súper cómodas son comodísimas estas sandalias no fueron el chollazo del año ni muchísimo menos porque me costaron como unos 20 euros rebajadas pero de verdad que son una auténtica gozada llevan como una especie de amortiguación aquí en la parte esta mullidita que son comodísimas de verdad de las sandalias más cómodas que yo me he comprado jamás son súper chulas y bueno son de la marca Truffle que la venden en Asos que es una marca británica si no estoy equivocada y la verdad es que súper chulas muy muy chulas y súper recomendables y luego por último el chollazo completo y absurdo de estas rebajas han sido unas botas rollo como se dice perdonad que tengo muchísimo calor es que empapada lo siento de verdad lo siento de verdad pues estoy pasando fatal lo que os decía el chollazo de estas rebajas que han sido unas botas tipo de estas que van por encima de la rodilla no me acuerdo ahora el nombre como se suelen llamar este tipo de las mosqueteras que no me sabía rollo mosqueteras y estaban en precio normal en Asos de piel que estaban además de piel costaban cerca de 88 euros una cosa así y se me quedaron en 18 bueno 18,99 y 19 euros son estas botas que son chulísimas tienen además un poco de tacón pero el típico que es súper cómodo porque es cuadrado y es bastante bastante que se puede llevar tienen aquí una apertura tienen una una cremallera y luego la parte voy a quitar esto de aquí tienen la parte de adelante que es más alta para que se ponga en la zona por encima del muslamen vale y por detrás son más tienen esto abierto me encantan estas botas ya os digo no me las he puesto no os puedo hablar de si son cómodas o no bueno me las probé y sí que parecían ser cómodas pero como no es época de llevar este tipo de botas porque me puede dar un síncope directamente no os puedo hablar pero desde luego han sido el chollazo de estas rebajas de verdad 18,99 con unas botas que se supone que son se supone que son de piel porque yo ya después de lo de las sandalias del pulga no sé qué pensar son piel vuelta la verdad es que ha sido un chollazo me gusta mucho además el tema del tacón que creo que es súper cómodo así que estoy deseando probarlas y ya os digo estoy encantada encantadísima con ellas bueno os prometo que ya queda poquito me quedan un par de cosas por enseñaros bueno unas cositas pero que ya las tengo aquí a mano os voy a enseñar vale bueno otra de las ciendas que me encanta de normal porque tienen unos diseños súper chulos tanto en ropa interior como en pijamas bikinis y así son las cosas de Women's Secret tienen cosas súper chulas se van bastante de madre en época normal pero en rebajas encontramos auténticas gangas yo al menos suelo encontrar cosas bastante bien de precio y estando de vacaciones en Menorca la verdad es que entré por curiosidad porque vi que había rebajas cuando fui a visitar Mahon y me metí en la tienda y salí con la bolsa porque de verdad no voy a dejarlo yo os voy a enseñar me compré un pijama que costaba os lo voy a decir antes de enseñaroslo porque os vais a flipar dónde está la etiqueta costaba 29,99 y yo me lo llevé por 5,99 se tenía que venir conmigo sí o sí es un pijama de estos de de invierno no de los gorditos gorditos pero sí de los que te puedes poner tanto en otoño invierno como luego a principios de primavera cuando te vio hace frío la parte de arriba es de mini que es súper chula muy muy chula en rayitas y luego la parte de abajo es gris es un gris normal vale con la a ver con la gomita en en rosa en naranja vale y es de de pierna entera no es de los que vienen fruncidos de los que vienen que tienen el engan digamos que te agarran bien el tobillo pero aún así me encantó y por el precio es que se tenían que ir comiendo a casa no es que no se tenía que ir comiendo a casa y luego por último también en esta misma tienda cogí un vestido que costaba 22,99 y yo me lo llevé a 10,99 me gustó un montón el diseño luego cuando me lo probé no estaba muy convencida pero el otro día me lo volví a probar en casa de mis padres y la verdad es que me lo voy a quedar porque me parece bastante chulo tanto para bueno es este rollo marinero tiene aquí como flequitos luego la parte esta de aquí tiene también una cuerda pues si te lo quieres ajustar con pompones en ambos lados vale y bueno es por debajo de la rodilla y la verdad es que queda bastante curioso queda chulo la parte de atrás tiene este enganche de aquí con esta parte tan chula y la verdad es que me lo voy a quedar tanto pues para ir a trabajar para yo que sé tomar algo o por si me apeteciera la piscina un poco más arreglada que no suele ser el caso pero bueno me ha gustado un montón así que el precio además estaba fenomenal y ya os digo me lo tuve de traer a casa y luego por último os voy a enseñar a ver voy a echar esto al suelo os voy a enseñar tres cositas de tecenis y una cosita de décimas y ya os prometo que paro vale bueno en tecenis cogí por un lado este sujetador que me parece espectacular super bonito estaba al 50% costaba 16,90 y se me quedó en 8,45 y es este sujetador tan 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 bonito de estos lenceros me encantan estos sujetadores estaba super bien de precio a ver 8,99 con un sujetador creo que es una cosa más aceptable más no pero 17 ya se va un poco de mal el tema de los sujetadores porque no sé con esto sabéis lo que pasa que como nos hemos acostumbrado a encontrar cosas tan baratas en tiendas como Primark pues luego cuando vas a otra tienda y encuentras sujetadores similares o parecidos en otras tiendas por 5 o 6 veces el precio pues como que ya la cosa te duele un poquito gastartelo no sé si me entendéis el caso que me encantó 50% me gustó muchísimo y se tuvo que venir conmigo a casa y luego cogí dos braguitas que son exactamente iguales las dos costaban 5,90 estaban al 50% o sea se me quedaron a 2,95 vale y son unas braguitas que creo que las voy a poder combinar bien con los sujes que os enseñaba al principio blanco y negro porque tienen esta parte de aquí lencera rollo lencera sé que hay gente que el rollo de la ropa interior que la enseñe le da como pudor pero os lo quiero compartir o sea lo quería compartir con vosotros porque sé que hay muchas personas que os gusta también el tema de la lencería pues si os apetecía yo que sé si estáis buscando algo así a buen precio pues que lo tengáis vale si no os gusta de verdad disculpadme yo que os decía por la parte rollo delantera rollo lencera y por la de atrás rollo más licra vale así que muy chulas muy muy chulas en blanco y en negro exactamente iguales y al mismo precio 2,95 creo que están muy muy bien ya me diréis que os parecen y ya os prometo que paro y me callo lo último que cogí fue en décimas y fue una cosita para correr yo no iba es de esas veces que vas no sé si os pasará pero yo últimamente las veces que voy buscando algo no lo encuentro y las veces que voy simplemente a dar un paseo porque voy acompañando a alguien termino comprando yo pues esta fue una de esas de esas últimas total que entramos en décimas a mirar por curiosidad qué cosas había y encontré un cortavientos para correr que me flipó no sólo porque me parece chulo sino porque se quedó tiradísimo el precio y ahora vais a atenderlo bueno es este cortavientos de aquí que tiene rayas en colores la parte de atrás también muy chula tiene no sé detalles muy currados para el tema de la transpiración por el tema de lo del viento tiene capucha y la verdad es que me gustó un montón costaba 29,99 luego lo dejaron rebajado a por lo que veo que a 25 de 25 pasó a 15 con 99 y de 15 con 99 pasó a 12 con 99 que es como me lo compré yo así que súper contenta porque aunque tengo otra chaqueta de invierno esta es más rollo cortavientos y la verdad es que para correr súper bien súper súper bien creo que ya no voy a tener excusa para salir a correr cuando llueva veremos a ver veremos a ver pero bueno muy muy chula y ya os digo súper bien de precio así que nada bueno pues nada esas han sido mis rebajas ya me contaréis que os ha parecido creo que no me dejó nada creo que no me dejó nada si me he dejado algo os lo enseñaré en otro vídeo y nada más espero que os hayan gustado las cositas ah bueno esperad os voy a enseñar un par de cosas de temporada por si os puede gustar jolines lo diré de bikinis y bañadores vuelvo en un momentito y os lo enseño y ya os prometo que paro bueno ya estoy aquí otra vez de precio y corriendo os enseño lo último que esto sí que es de temporada por si os puede interesar por un lado os voy a enseñar un bikini que la verdad es que me encantó cuando lo vi es de Primark vale es la parte de abajo es así tiene como volantes en la zona de ya sé que la parte de adelante viene conlazada para que te lo pongas en función de como te quede a ti mejor la parte de atrás no sé es muy chulo muy muy bonito y la parte de arriba es así de chulo me lo habéis visto los que me seguís a través de estas stories y así y de perdón de Instagram me lo habéis visto porque me lo llevé al spa también me lo llevé a Menorca y el precio de este bikini al completo es de 9 euros como os digo en tu vida y por último os voy a enseñar el bañador que también me habéis visto mucho por Instagram y del que me habéis preguntado bastante y es un bañador que compré en Mulaya este también es de temporada y cuesta 12,99 y es esta preciosidad de aquí es muy bonito y la parte de delante que es como más mujer no más no sé no sé cómo explicarme por el escote y demás que es como más elegante y así bueno pues lo curioso de esto aparte de lo que es el escote es la parte de atrás el escote trasero que es súper original y que queda súper bonito puesto muy bonito puesto así que nada si os gusta que sepáis que lo tenéis que encontrar seguro en tienda porque ya os digo que es de temporada y nada más ahora sí que sí me despido perdonad por ese vídeo tan largo pero os tenía muchísimas cosas que enseñar así que nada os mando un beso enorme dejadme por favor en comentarios si habéis pecado con algo en rebajas o si tenéis todavía en mente pillar algo si os ha gustado alguna de las cosas o que os habéis comprado directamente vosotros verdad que se me traba la lengua de lo rápido que quiero ir y nada eso que os mando un beso enorme y que no nos vemos dentro de nada como siempre en el próximo vídeo hasta luego ¡Gracias!